Buenas, yo soy Dime Gorra y hoy voy a hablar sobre la animación en México y cómo ha ido avanzando, lo que ha ido logrando. La animación fue el crecimiento de una necesidad de querer expresar más, el buscar qué más hacer, buscar otro tipo de movimientos, tal vez no siempre tan naturales, pero con el propósito de querer expresar algo distinto a lo que ya antes estaba estipulado. Pero la animación inició con historias, con caricaturas, la historieta. Aquí en México se llegó la historieta y la historieta nos venía desde Estados Unidos y se traducía, pero había veces en las que se atrasaba y no llegaba la historieta y entonces nos quedaba de qué íbamos a hacer. Y entonces fue que nacieron los caricaturistas mexicanos que empezaron a sacar sus propias historietas. Resaltaron varios de ellos como fueron Hugo Tiltman que sacó a Mamertu en sus conocencias, Andrés Sautfede que sacó al señor Pestaña, Carlos Neves que sacó a Rocamboles segundo primero, Rey de Moscavia, Salvador Pruneda que sacó a Don Catarino, Juan Aternac Adelaide el Conquistador y Don Prudencio. Y estos dos últimos fueron quienes impulsionaron después en la animación, quienes intentaron probar y quienes buscaron llegar a más. La primera animación aquí en México fue presentada el 14 de agosto de 1907 y se llamó El retrato animado por el cinematógrafo. Y desde ese entonces el público fue capturado por lo que fue la animación, desgraciadamente no mexicana, fue capturado por la animación extranjera como fue Mickey Mouse o el ratón Miguelito, que le llamaban en aquellos tiempos, o incluso el gato Félix. Después ya más adelante lo que fue Alfonso Vergara Andrade, Jorge Aguilar, Roberto Marín y Leopoldo C.A. Salas, fundaron lo que fue Producciones Ava, y ahí fue donde sacaron a Paco Perico en premier. El problema fue que pues no tuvo mucho éxito y tuvieron que cerrar también por bajo presupuesto. Pero unos años después nos dieron por vencidos y sacaron lo que fue Ava Color. Y fue cuando produjeron Los Cinco Cabritos, La Vida de las Abejas, El Jarabe Tapatío, El Tesoro Moctezuma, entre otros. Y entre ellos siempre aparecía por ahí Perico. En los años 40 fue cuando surgió la compañía Don Quijote, pero ellos nunca lograron tener sus proyectos y se prometían bastante. Después de algunos años buscaron importar talento de Estados Unidos y fue cuando empezaron a lograr cosas importantes, fue cuando por fin la animación tuvo como algo importante. Al fin estaban haciendo ideas interesantes que estaban llamando al cine. Pero pues como estaban consiguiendo, como los que ayudaban eran extranjeros, como los que ayudaban eran extranjeros, en ese tiempo estaba la Segunda Guerra Mundial y los llamaron para que fueran a pelear. Entonces tuvo que cerrar el estudio. Lo cual fue muy triste porque eso quiere decir que todos ellos, los mexicanos, por sí solos no podían hacer nada si no estaban esperando que llegaran a los estadounidenses. Se lograron hacer cortos animados, pero siempre estando en Estados Unidos. Y pues sí eran interesantes, estaban padres. Y pues varios mexicanos decidieron, entonces tiempo después de conseguir exitología, decidieron regresar acá. Y fue cuando al fin abrieron la rama de animadores en el Sindicato de Trabajadores. Entonces, sí, al fin fue considerado un trabajo. Sí. Lograron conseguir un contrato por 10 años para crear series animadas para niños. Y fue cuando sacaron a Rocky y sus amigos, o Rocky Bullwimple. Yo veía ese. Waldo y el Oso Filmor, Hopity Hop y las fábulas de Sopo. Pero cuando pasaron los 10 años del contrato, tuvieron que cerrar. No llegaron a más. La primera serie animada en México fue llamada La Familia Tilemiau en 1972. Pero no pudo hacer competencia contra las grandes animaciones que nos traía Estados Unidos. Pero quienes fueron César y Ángel Cantón no se rindieron y se dijeron ¿para qué no se más competencia si nos podemos ir con ellos? Y fue cuando firmaron un contrato con Hanna Barbera. Y fue cuando produjeron Los Pica Piedra, Los Super Amigos, Josie y las Melódicas, Scooby-Doo, entre otras que pues marcaron bastante en nuestra infancia. Es claro, ¿se acuerdan? Solo que hay un problema. Los animadores mexicanos no podían y a la fecha no pueden tener todas las herramientas para poder avanzar, crecer, ganar más experiencia. Porque aquí en México no hay una escuela de animadores. Entonces, aquí en México todavía no nos dan ese apoyo que a veces se está buscando. Y entonces algunos por eso decidían, e incluso deciden, irse al extranjero para poder conseguir toda esa experiencia que están buscando. Y después es cuando logran regresar acá y es que intentan sacar algo nuevo. Pero a veces no tienen mucho éxito. Y algunos se quedan allá en Estados Unidos porque allá sí los apoyan. En 1978 se creó el taller de animación de Coyoacán. Fue iniciativa de un puertorriqueño llamado Francisco López y crearon un mediometraje. Ese mediometraje llamado Crónicas del Jaribe ganó un premio. Ganó el gran coral de animación del Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano. Fue un premio muy importante, pero nunca le dieron difusión, nunca lo comercializaron, nunca hicieron nada con él. Y entonces tiempo después el taller de animación tuvo que cerrar. No se llevó a nada. En 1994 al fin, al fin se logró algo, al fin se logró llamar la atención. Llegó Carlos Carrera con su cortometraje llamado El Héroe. Ese ganó la Palma de Oro en el Festival de Canes. Y al fin se tuvo apreciación, se entendió el esfuerzo, se llamó la atención a lo que es la animación. Después de mucho tiempo los avances tecnológicos permitieron reducir costos y la posibilidad de crear largometrajes animados. Llegaron a haber más personas interesadas. Empezaron a crear más animaciones, empezaron a llegar más cosas. En 2002 Fernando Fuentes y Fernando Pérez Gavilán crearon lo que es Anima Studios. Anima Studios es... Anima Studios... En 2002 Fernando Fuentes y Fernando Pérez Gavilán crearon Anima Studios. Su primera cinta fue Magos y Gigantes en 2003. Tuvo una buena respuesta por los niños, pero para los adultos fue bastante aburrida. De todos modos, no se desanimaron y en el 2004 estrenaron Imaginum, pero tuvo muchas fuertes críticas porque muchos decían que tenía muchos intentos de buscar animación de estilo estadounidense porque ni siquiera la música estaba en español, la música estaba en inglés. Tenía mucho de allá y muy poco de acá. Entonces, fue muy criticada por ello. Actualmente, lo que es Anima Studios se encarga de la animación... Actualmente Anima Studios se encarga de la animación de El Chavo del Ocho. Sí, esta ha tenido bastante éxito, incluso tuvo un juego, no está mal. Pero, pues, la verdad es que la animación en México deja mucho que desear. El problema también es que a veces no nos dan las oportunidades y no se nos dan todas las experiencias que necesitamos y por eso a veces tenemos que buscar el irnos de aquí para poder conseguirlo. También hubo o hay una época en la que los animadores mexicanos se emocionaron mucho buscando querer animar, por ejemplo, la independencia o las guerras mucho, 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 muy mexicano, llegando al punto de que a veces podría ser un tanto extraño vulgar. Por ejemplo, está una que recientemente vi que se llama Brijes. ¿Qué puedo decir de Brijes? Parecían Pokemons o Digimons. La verdad dejaba mucho que desear, claro, se iba viajando por distintas culturas, iba mostrando... Al final, la batalla final es un juego de pelota chichimitzá. Sí, está muy padre, aunque los fondos parecen que tomaron una fotografía y después pusieron los muñequitos animados ahí mismo. Dejó mucho que desear, la verdad, es una película muy marca, pero pues por algo se empieza. Vamos México.